Jesús nunca mintió. Todo lo que dice Jesús es verdad. Y por lo tanto, es por eso que cada palabra que nos dice Jesús, tenemos que escucharla y tenemos que llevarla al corazón y tenemos que tratar de hacer de ella una adecuación a nuestra vida. Entonces, si Jesús dice, conviértanse, tenemos entonces que buscar la conversión porque Cristo la quiere. Más adelantito vamos a ver que es la única manera de que nosotros podamos encontrar la verdadera felicidad, pero la razón por la cual tenemos que buscar la conversión es porque Cristo lo manda, porque Cristo lo quiere. En la segunda carta de Pedro, versículo 9, dice así, El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierdan algunos, sino que todos lleguen a la conversión.